Kuroda es para mí y para muchos el mejor jugador de la historia de Street Fighter 3, Third Strike. Hace menos de un mes vimos a Callao deleitarnos con una de sus locuras en el Evo, pero él tenía un compañero, un tipo con el que alguna vez hizo equipo y es este señor, el gran Kuroda. Más allá del escándalo que hay alrededor de él, que ya le hicimos un video a eso, como jugador es indiscutible, dicho por muchos top players, fue el que llegó a la cima del mundo y al máximo nivel de este juego, usando a casi que el peor personaje de este, porque ganar con Ku es algo que muy pocos, por no decir, nadie ha podido lograr, a excepción de él. Kuroda es un tipo que empezó a hacerse famoso a nivel más global gracias a los proyectos que hacía con Daigo Umehara. Ellos iban a hacer una película donde él iba a ser el protagonista, ya que una de sus pasiones es la actuación. Este proyecto se cae por el escándalo del abuso que tuvo, pero dentro de la comunidad de Street Fighter ya era una celebridad. El tipo desde sus primeras apariciones en los Tougeki o Super Battle Opera ya causaba sensación por ser el único usuario de Q que era capaz de hacer ver al personaje como si fuera otro de los top tiers del juego. Por el año 2005 fue su primera aparición en estos torneos que iban teniendo cada vez más fuerza. A pesar de ser la época más muerta de los juegos de pelea, porque ya aquí las consolas dominaban y los arcades estaban totalmente de capa caída, no sería sino hasta 3 años después que se reactivaría todo gracias a Street Fighter 4. Eso sí, en Japón, la cultura del arcade seguía y Kuroda sorprendería al mundo al hacer equipo con Hayao, otra leyenda del juego en el SBO y que ya había sabido quedar subcampeón de este torneo. Este equipo fue tan inusual que sorprendería a la run que hicieron ya que lograron llegar a semifinales usando uno a Hugo, que ya sabemos cómo juega, y el otro a Q, un personaje que está tan abajo en la tier list que prácticamente nadie lo usa, pero este tipo era tan animal que sin importar a quién tuviera enfrente, los destruía. Un ejemplo de eso es cómo le gana a Ricky Ortiz y a Justin Wong que asistieron a este evento como equipo representando a Estados Unidos. El tipo con una paciencia digna de un monje budista haría ver que no solo Justin puede jugar así Tortuga. Si bien al final del evento no fueron campeones porque se atravesó Keiou, que venía de ganar 2 ebos consecutivos a Daigo, y al final Umehara le gana el combate final a Keiou, demostraron que se podía llegar muy lejos en un torneo plagado de gente muy fuerte y con personajes durísimos. En el año 2008, él y su equipo compuesto por Ino y Mob, que fue el campeón del último Evo que se jugó, fueron los campeones del SBO, y si bien en la final el que hizo más fue Mob, a lo largo del torneo Kuroda fue el MVP. Eso sí, jugó todo el torneo con Akuma, donde hizo ver que este personaje en sus manos también era muy fuerte. Así que no solo jugó grandes peleas con Hu, sino que el tipo si se proponía jugar con algo más fuerte, se notaba la diferencia de poder. En la ronda de top 32, él le ganó solo a casi todo el equipo que tenía enfrente. Aruka que jugaba con Ibuki, Nanaichi que jugaba con Ken, y Eda logró derrotarlo en una pelea terrible, y él jugaba con Dudley. Al final prácticamente hizo todo el trabajo. En el top 16 le ganó a todo el equipo él solo, Inoue que jugaba con Oro, Susu que jugaba con Chun-Li, y Nomoto que jugaba con Akuma. No fue sino hasta cuartos de final donde volvió a perder, esta vez contra Subo que jugaba con Chun-Li, pero Ino después le ganaría a los demás. En semifinales una vez más derrotó a uno de sus rivales, Ochibi que jugaba con Jun. Y Rikimaru que jugaba con Chun-Li lo pudo derrotar, Ino luego derrotaría a los que quedaban, y como verán no fue sino hasta la final donde Kuroda si bien perdió su pelea, fue la única vez que Moff jugó en todo este torneo, y con eso llegaron al primer lugar. La run de Kuroda aquí fue tan brutal que sin ninguna duda fue el MVP, demostrando que el tipo lo único que hacía era nerfearse a sí mismo jugando con Q, porque le gustaba el personaje. Justo por esta época él atravesó probablemente su época más competitiva, ya que no solo le gustaba jugar con Q, sino que el tipo ponía diferentes personajes solo porque le daba la gana. En el SBO del año 2010 volvería a quedar campeón, siendo el MVP de su equipo, pero jugando con Ken. Una cosa muy rara. Tú dirás, ¿pero no se suponía que ganaba con el peor personaje? Sí, el tipo siempre llegó a instancias finales en este evento jugando con Q. Cuando él quería ganar un torneo, simplemente lo hacía poniendo cualquier otra cosa. Dos SBO a su espalda lo respaldan. Pero para mí, su mayorito y lo que lo convirtió en una leyenda de este juego y que fuera algo completamente fuera de este mundo, es que en el Cooperation Cup del año 2005 hizo algo inimaginable. Esta es una de las presentaciones más brutales que vi en mi vida de una persona en este mundo de los juegos de pelea. El tipo jugaba este torneo que era más o menos parecido al SBO, pero aquí los equipos eran con cinco personas. Solamente una ficha para cada uno y Kuroda tenía la laboriosa tarea de vencer a cinco de probablemente los mejores jugadores de Japón en ese momento. Un equipo que parecía invencible. Senaka, jugador de Urien, que ya había derrotado a dos de los compañeros de Kuroda, fue el primero en pasar al ruedo. Un Urien de temer, pero Kuroda lo mandó para la casa. El siguiente, Yuki Otoko, jugador de Akuma, al que le hizo un comeback salvaje en el último round. Luego, Koshun que jugaba con Chun-Li. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí jugaba con ese, pero a Kuroda no le importó. Y para cerrar, le ganó a Kokujin, posiblemente si no el mejor jugador de Dudley, uno de los mejores de la historia del juego. ¡Suscríbete! 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 que en Estados Unidos muchos quedaron impresionados al ver el nivel tan vasto que tenía Kuroda. Desde ahí empezó a hacerse conocido en el ambiente internacional y claramente después ganaría todo lo que le dio la gana con un montón de personajes del roster. A su vez, en todos los Tougeki que jugaba con Ku, estaba en instancias finales. En 2009 fue el colmo del descaro. Venía de ganar el año anterior con Akuma, haciendo equipo con Moff y con Inno. En esta ocasión le tocó jugar solo con Moff, fue el único equipo en el que estaban solo dos participantes. Los demás eran tríos. El tipo, porque quiso, porque le dio la gana, volvió a jugar con Ku a pesar de que tenía el mejor Akuma del mundo. Sabiendo que estaba en total desventaja, no solo en miembros del equipo, sino en el mismo matchup de personajes, llegaron hasta semifinales. Moff prácticamente no jugó en todo el torneo. Kuroda le ganó a todos uno detrás de otro hasta llegar a semifinales. Gente por el camino como Asahi, Pierrot, Jakkun, Nuki, a todos los iba fumigando uno detrás de otro. No fue sino hasta que llegó Momochi, que estaba en su día de inspiración divina. Quizá el día que más nivel tuvo en su vida. Que el tipo no solo le ganó a Kuroda, sino que le ganó a todos de ahí para adelante. Moff, que fue la única pelea que Kuroda le dejó jugar y la perdió. Luego en la final a Ochiwi, que venía de eliminar en la semi a un equipo él solo. Luego a Tokido y a KO, doble campeón de Evo. De ahí en adelante, el SBO sufriría su ruina y un par de años después el torneo desaparecería. Daigo se asocia con Kuroda por el tema de la película que iban a hacer, pero al final todo se cae por el escándalo de Kuroda. Pero no sin antes dejarnos una última pincelada. Cooperation Cup del año 2018. Daigo regresaba a Third Strike luego de más de una década sin tocar el juego. Y haría equipo con Kuroda. Allí les tocaría jugar contra un equipo compuesto por grandes caras de Estados Unidos y jugadores japoneses. Y el tipo, así porque sí, porque quiso, porque le salió. Ese día los agarró en fila india a los 5 y les ganó. Demostrando que aunque los años pasen, el tipo siempre será el mejor jugador que dio. Street Fighter 3 Star Strike. Y si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse para más placer. Compartan para que más gente lo vea. Yo soy Julián y nos veremos en un próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!